En espera de la convocatoria oficial para renovación de dirigencia local al interior del Partido Revolucionario Institucional se encuentra el empresario nogalense Dadi Ricardo Chavoya Acosta al manifestar su interés de contender con la premisa de trabajo activo y sabedor que en la ciudad existe una fuerza política priista importante que sabe ganar. Queremos incluir más juventud, gente que ha estado abandonada, gente que se ha acercado a mí y me ha pedido el apoyo, que los tomen en cuenta y muchos otros detalles como esos son los que me impulsaron, aparte el pésimo trabajo que ha habido en estas administraciones pasadas que de verdad me encantaría, sale todas las ganas, yo sé que ahorita vamos puesta para arriba, el partido está difícil ahorita el trabajo, pero no imposible. Expuso que antes que nada tienen que fortalecer el trabajo partidista al considerar que no están lejos de conseguirlo y es una de las cosas que le motivan e impulsan, toda vez que Nogales están en la segunda fuerza política con una mínima diferencia como fue el resultado del último proceso electoral. Quiero dirigir el partido, el PRI, el tricolor, para fortalecerlo. En las encuestas que ha habido hemos estado por dos o tres mil votos, dos o tres mil votos de diferencia para llegar a lograr estar otra vez en el gobierno municipal, entonces es un reto que es difícil pero tampoco imposible. La vocación de servir es una cuestión que desde siempre ha tenido presente, y más con el ejemplo de su padre, que es su mayor inspiración de desempeño en el servicio público y cree que en la política es base fundamental para más que prometer, garantizar trabajo fuerte como dirigencia. Es algo que siempre se me ha inculcado, desde niño yo miraba a mi padre como todo el tiempo fue un servidor público, por décadas jubilado yo lo miraba que él era un servidor público ejemplar, nunca se sirvió del gobierno, él servía, yo lo miraba como cumplía, como le hablaban fuera de las horas de trabajo, le hablaban personas para pedirle una ayuda, a veces lo acompañaba. En los estatutos del revolucionario institucional se establece que sean parte de la sociedad y no de un grupo únicamente para impulsar a un candidato a tal o cual puesto de elección popular, de ahí su interés de participar con liderazgos centrales, compañeros y simpatizantes para recuperar esa simpatía que se ha perdido, y la única forma que se tiene es dando el ejemplo con trabajo. Creo que seamos parte de la sociedad, importante, quiero que nos miren con buenos ojos, ganarnos esa simpatía que se fue perdiendo a causa, y hay que reconocerlo, de los malos gobiernos que hemos tenido, pero también hemos tenido buenos, entonces se aprende de los malos y se aprende de los buenos. A nivel personal señaló es 100% nogalense, dado que su padre nació en Nogales, así como su abuelo, tiene 42 años de edad, es casado y con tres hijos en su familia, es comerciante desde los años 90 y en 2007 inició con el negocio de farmacias, con participación en bienes raíces y espectáculos, entre otras áreas empresariales. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.